buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonichan amigos tenemos que decir que más sánchez ha tenido un mal comienzo de concurso ya que son muchas las mujeres que le están atacando no solamente dentro del concurso sino también fuera él se lo está buscando nosotros no vamos a decir que no pero tenemos que decir que la suerte le acompaña y bien poco porque desde el momento en que ha entrado al programa se ha sentado raquel sánchez a contar que ha sido la mujer devastada que la ha dejado tirada que no se pensaba que iba a hacer eso con ella que ha roto su dignidad que ella se pensaba que le iba a ofrecer algo más que no se va a imaginar que se iba a olvidar así de ella que la ha utilizado está directamente haciendo un remarque de su persona que no es para menos sino para directamente también pues para que salga del concurso si quiere ayudarle me parece a mí que esta no es la manera en la que le está ayudando pero aún no es así sino que además omar también está empezando a tener un lío no lío con marina y es que tenemos que decir que nosotros hemos visto como él con marina tenían un feeling especial y que en este caso marina también estaba cerca acercándose a él tanto en las pruebas a la hora de cogerla de acompañarla incluso al aseo que si esto que si lo otro pero él ha querido ir un paso más y ella me parece que le ha dado pues en este caso plantón él ha intentado besarla y le ha salido por los cerros de úbeda y ahora la madre de marina está muy enfadada porque dice que omar lo que está haciendo es utilizar a su hija en el programa que utilizará su hija para darle celos a anabel pantoja o sea que este hombre está en el concurso y lleva las espaldas ya no una ni dos sino tres mujeres en las espaldas la verdad es que omar no está gustando tanto como queríamos lo hemos visto que ha entrado ahí como muy por el toro como parece un toro de miura cuando entra en una plaza no hemos visto que ha ido a hacerse un concurso tranquilamente hasta en los suyos sino que parece como que tiene que ir a demostrar algo como si fuese también a sacarle celos a anabel pantoja y en este caso a nosotros personalmente no nos está gustando nada porque no está enfocando su concurso es en un concurso sino ser verdaderamente un reality de ir allí pues para estar con una para estar con otra para dar que hablar etcétera la verdad es que a nosotros omar en el concurso para nosotros ya está de más pero lo que sí nos gustaría saber en choni chanel es cuál es tu opinión porque en choni chanel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa